¡Hola! Soy Oliver y el día de hoy estamos con un nuevo juego que se llama Symptoms of the Seed o síntomas del engaño. Y a ver, este es un juego que ahorita ya sin querer me salté las advertencias y es que empecé a grabar y no me di cuenta que no había puesto la cámara. Entonces bueno, afortunadamente me di cuenta rápido pero ya me salté las advertencias. En sí las advertencias eran, bueno, que el juego es más 18, si eres menor de edad no lo puedes jugar, que tiene temas de yanderes, de acoso, de drogas sin consentimiento, de besos forzados, o sea, sí, como pues todos estos temas bastante fuertes y ya está. En sí el juego trata de que nosotros estamos trabajando en un laboratorio, llevamos apenas un año, entonces no nos podemos enterar de las cosas más profundas o más oscuras, pero bueno, hay dos intereses amorosos. El principal, que es el que estamos viendo en pantalla, y otro. Entonces bueno, en sí de eso va el juego. Creo que los dos son yanderes, entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Y ya está, vamos a comenzar y a ver qué onda. Tu nombre es Oliver. ¡Ay no! Lo puse mal. Bueno, voy a tener que reiniciar porque puse el nombre un poco mal. Ahora sí, Oliver. Es que puse la L con mayúscula para nombres masculinos. Y aquí, bueno, que tenemos que poner algo que nos haya ocurrido cuando éramos jóvenes. Escoge lo que fue más impactante para ti. Fui a un campamento de verano, me quedé en el hospital por una semana, me perdí en un... ¿Cómo se dice? En un centro comercial grande, fui a un acuario, o solo fui a la escuela. La verdad es que creo que lo que me ha pasado, lo más impactante fue que fui a la escuela. Es que de estas cosas nunca... Bueno, a ver, creo que alguna vez me perdí en un centro comercial cuando era niño, pero no lo recuerdo. A ver, he ido a acuarios muy bonitos, pero no sé si fueron impactantes per se. Voy a decir que solo fui a la escuela. ¡Ay! Esto me encantó. Esto es para que tú escojas el color que va a representar a tu personaje, y la verdad es que es la primera vez que veo que lo ponen, y me parece increíblemente hermoso. Voy a poner morado, pero no sé cuál de estos dos morados. Bueno, voy a poner este, que es un poquito más vibrante, aunque me suele gustar un poco más opaco, pero bueno. Comenzar el juego con una chica que sea Yandere como interés amoroso, o comenzar el juego con un chico Yandere que sea interés amoroso. Voy a poner lo del chico porque tiendo a tener preferencias. Es que miren esto, no sé si esto cambia de color, si pones otro color, pero igual me parece asombroso. Jamás sabías qué hacer en tus últimos minutos de tu horario de trabajo. Era demasiado temprano para marcar tu salida, pero era demasiado tarde para comenzar a hacer algo nuevo. Supongo que miraré alrededor para asegurarme de no estar olvidando nada. A ver, no es tiempo de irme todavía. Ah, esta pluma de fresa está muy bonita. Ah, la bebida. Siempre es importante mantenerte hidratado. ¿Cuál es tu vida favorita? Es que me gusta mucho cuando te dejan poner varias cosas. Pues de bebida favorita voy a poner café, que supongo que es lo típico y sería como lo que más tomaría yo en el trabajo. Este es mi café. Ya terminé de mirar alrededor, seguir mirando alrededor o revisar tu teléfono. No, a ver, miremos un poco más. La computadora nada, los cajones nada. Este es una lámpara de lava que me gané en el arcade la semana pasada. Nalis se ganó una similar, dijo que iba a ponerla en su habitación. Pues bastante interesante. ¿Puedo llamar a alguien? No. Pues vamos a revisar el teléfono. Ya terminé. Sí, revisamos el teléfono. ¿Levantaste tu teléfono? No hay mensajes nuevos. Supongo que simplemente revisaré el Coral Connect, que sería como un Facebook o un Instagram o algo así. Eh, ok. Esto fue posteado a las 3 de la mañana. Tremo perdió. Ah, bueno, no dice aquí qué pone, pero sí, como que perdió. No sé si en un juego. Tremo siempre se queda hasta bastante tarde jugando videojuegos. Pues verdaderamente tiene que arreglar su horario de sueño. Eh, pasa hasta el siguiente post. Eh, ir al arcade con Nalis siempre es divertido. Él es bastante bueno en los juegos de carreras y en los juegos de ritmo. Usualmente gana muchos premios. Pasa hasta el siguiente post. Oh my god. Leíste la de esta. Eh, otra estrella marina fue encontrada muerta esta mañana. Eh, la estrella marina de 27 años fue encontrada, eh, bastante aplastada, con una apariencia aplastada y con su brazo completamente, eh, lejos de su cuerpo. Santo Dios bendito. Su piel está cubierta en lesiones y sus miembros parece ser que tienen una, eh, bueno, sí, que están como viscosos o algo así. Eh, la, bueno, sí, esta presentación decadente y la fragmentación es bastante típica en las estrellas marinas que tienen el síndrome SSWS. Eh, bueno, sí, porque, bueno, aviso de una vez que es que en este mundo no somos humanos como tal, somos, no sé, estamos raros. Ahorita van a ver a los personajes y van a ver por qué lo digo. Eh, esto fue bastante pervasive, bla, bla, bla. Bueno, sí, está todo feo y están trabajando duro para... Y me llevo un mensaje. Revisando tu teléfono durante el trabajo. Qué, qué mal portado. Ay, hola, hello. Eh, bueno, sí, como pueden ver hasta tienen los ojos como extraños, pero no sé, me gusta bastante el diseño en sí. Ay, es que el cabello se ve maravilloso, eh. Me gusta mucho el estilo de dibujo. Asustado por la repentina notificación, rápidamente bajaste al teléfono y miraste a Nalis sonriéndote. Eh, ¿en serio, Nalis? Oh, Dios, me sorprendiste. Me ha sorprendido. Oh, lo siento, lo siento. Nalis levantó sus manos en un acto como de rendirse, pero no parecía genuino en lo absoluto. Simplemente estabas demasiado concentrado, no pude hacer nada al respecto. ¿Viste algo interesante? De hecho, eh, parece ser que esta mañana encontraron otro cuerpo. Nalis, la sonrisa de Nalis se cae por un momento. Oh, eso. Sí, eh, tuve, bueno, me mandaron para revisar, siendo que soy parte del equipo de epidemología. Voy a decirle epi y ya está, porque suena demasiado complicado. Eh, es todo confidencial, así que no puedo decirte nada, solo que sepas que todo mundo está trabajando duro para encontrar respuestas. Nalis lo dijo en un tono tranquilizante, entonces rápidamente volvió a su humor más tranquilo. Como sea, suficiente de eso. Ambos vamos a salir, ¿verdad? Así que, si quieres, podríamos... Nalis. Hello. Otra del equipo de Epis volvió al lobby después de llamar el nombre de Nalis. Eh, podías decir que ella no había notado que Nalis estaba en medio de una conversación, o simplemente no le molestaba interrumpir. Ella se veía bastante irritada. Eso es extraño, jamás he visto a Tremo en un humor tan malo como este. Me pregunto qué es lo que ocurrió. Necesito hablar contigo sobre el cuerpo de esta mañana. Nalis hizo un gesto como de enojo, volviéndote a mirar con una expresión que se parecía a la de un perro que acaba de ser golpeado. Después de esa mirada tan dolorosamente patética, volvió su atención a Tremo. Eh, sí, sí, seguro. Tremo volteó su atención de Nalis hacia ti. Ay, miren qué bonita cómo sonríe. Su expresión se suavizó. Ten una buena tarde, Oliver. Llega a casa a salvo, ¿ok? Qué preocupante que digas eso, pero está bien, lo intentaré. Estabas bastante seguro de haber visto que se sonrojó tan rápido como se volteó y caminó hacia el lado por donde había vuelto. Nalis te miró con una expresión perpleja en su rostro. Por lo menos no fui el único que se dio cuenta que eso fue extraño. Levantaste los hombros. La imagen censurada que vi era bastante desagradable. Sé que Tremo tiene que lidiar con esas cosas un montón, pero el número de SSWS... Bueno, sí, de los casos estos creciendo estoy bastante seguro de que debe estar muy estresada. Probablemente yo también tendría problemas para mantenerme bien y actuar normal en su posición. Es que, imagínense. Para el tiempo en el que terminaste de aclarar tus pensamientos, Nalis ya se había volteado y había seguido a Tremo. Quién sabe qué es lo que estarán haciendo y qué tanto se tarden, así que debería irme. A mí me hubiera gustado irme con Nalis. Aquí fue donde me quedé. Aquí fue cuando me di cuenta que no había estado grabando, lo cual qué asco de vida, pero bueno. Marcaste tu salida y entonces dejaste el apartamento. Tu apartamento estaba... Bueno, el edificio. Tu apartamento estaba bastante cerca, así que solo tomó una parada de autobús cuando el clima estaba especialmente malo. El clima estaba bueno ahora y empezaste a caminar a casa. Perfecto. Casi llego a casa. Joder, no lo digas en voz alta que va a pasar algo. Caminaste a tu apartamento, poniendo el código, abriendo la puerta y te encontraste a alguien. Ah, hola. Guau, les dije que nos íbamos a encontrar a alguien. Lo siento por eso. Ah, no, está bien. ¿Vives aquí? Debería compartirte esa información. Sí. Contestaste antes de verdaderamente pensarlo. ¿En verdad debí contestar eso? Yo también, comenzando desde hoy, me refiero. Soy nuevo en esta área, me acabo de mudar o no. Eso nos hace vecinos, supongo. Sí, supongo que nos hace vecinos. Bien, entonces, debemos intercambiar números. Es importante que los vecinos se cuiden los unos a los otros, ¿verdad? Me preocupa que tenga que cuidarme de ti, más que nada. Eh, intercambiar números, no intercambiar números. Ah, supongo que sí. ¿Sabes que puede ser difícil mudarte a una nueva área y no conocer a nadie? Ah, bueno, sí. ¿Qué tal que no tiene amigos? Seguro. Le diste tu número y él comenzó a poner su información. Bueno, tu teléfono. ¿Cuál es tu nombre? Oh, olvidé presentarme. Soy Taumu. Me gustan mucho los nombres, son extraños, pero bonitos. Es un gusto conocerte. Es un gusto conocerte también. Soy Oliver. Siéntete libre de mandarme un mensaje si tienes alguna pregunta sobre el área. ¡Oh, no! No es de a huevo. Oliver, lo haré. Gracias. Asentiste. Ah, debería irme, pero estoy seguro de que nos veremos por ahí. Oh, caminaré contigo a tu apartamento. No gracias, Jacomi. Eso no es necesario. Nunca sabes qué es lo que podría pasar en las escaleras o en los pasillos. ¿Qué pasa si te encuentras con una avispa? Pues, la dejo en paz. No creo que pueda haber una avispa en el edificio. ¿Puedo arreglármelas con los insectos? O probablemente comenzaría a llorar, siendo honesto. Nada, me las puedo arreglar con los insectos. Ese no es el único problema. Nuestro apartamento... Bueno, nuestro edificio es bastante seguro, pero hay un código general que se le da a todos los servicios para que puedan entrar. Ah, sí, supongo que sí, de cuando entregan paquetes o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué pasa si alguien peligroso entró al apartamento usando ese código? Bueno, eso sería un problema. Los vecinos tienen que cuidarse. Es más seguro ir juntos. Ay, no. Quizá no debía haber sido tan amable. Quizá debía haberle dicho que se fuera al carajo y ya está. Eh, puedo mostrarte cuál es mi puerta. Así, si necesitas ayuda, sabes dónde vivo. Eso parece demasiado para alguien a quien acabas de conocer. No lo creo. Yo sí. Ah, mierda. Caminaste al apartamento con Taumu. Él resultó ser que la puerta... Su puerta estaba justo a un lado de la tuya, maldita sea. Eh, después de mostrarle el uno al otro cuál era su puerta, se dijeron buenas noches y caminaste a tu apartamento. Qué peligro tener este señor aquí, eh. A ver si no nos llega un extraño en el refrigerador o en el clóset o en el baño. Eh, una vez que entraste a tu apartamento, pasaste un tiempo preparándote para la cama. Ok, bueno, tengo trabajo mañana. Así que no debería quedarme hasta muy tarde. Debería mandarle un mensaje a Annalis antes de dormir. Annalis, pero por... Bueno, parece ser que somos amigos, así que sí, le voy a mandar un mensaje. Eh, lo siento por... Ah, lo siento por irme sin ti. ¡Qué bonito! Él es toda una reina del drama. Le contestaste, no sobre reacciones. Oh, ¿estás bien? ¡Estás bien! ¿Qué significa este sentimiento? O sea, ¿qué tipo de sentimiento les evoca a esta imagen? ¿Emoción? No sé, hay una explosión ahí. No me mandes eso. Pero adoro enviarte eso. Ey, deberías ir a dormir, nos vemos mañana. Tienes razón, duerme bien Annalis. Tú también, compañero. Joder, nos mandó a la compañero Zon. Debería mandarle un mensaje a Taumu antes de irme a dormir. Pero Taumu, ¿por qué? ¿Mandarle un mensaje a Taumu o no mandarle un mensaje a Taumu? No deberíamos. Pero le voy a hacer. Eh, soy yo, Oliver. Te mando un mensaje para que puedas también guardar mi número. Oliver, hola. Eh, la carita. Me alegra que hayas mandado un mensaje. La carita por dos. Eh, ¿vas a dormir pronto? Joder, ¿por qué manda tantas caras? Sí, tengo trabajo mañana temprano. Duerme bien, Oliver. Eh, me pregunto si Taumu apreciaría que le mande una foto de un gato. Eh, decirle a Taumu que también duerma bien o mandarle una foto. Vamos a mandarle, solo porque yo quiero verlo. Ay, Kira me dejó, hablando de gato, me dejó aquí bien descompuesta la cama. Bueno, descendida. Ay, qué bonito gato. Oh, qué lindo. Espera. Tienes que ir a dormir. Lo siento, buenas noches. Buenas noches. Pusiste tu teléfono a un lado y fuiste a dormir. Eh, te despertaste el siguiente día y te preparaste para ir al trabajo después de arreglarte. Abriste la aplicación del trabajo para poder poner que habías entrado. La aplicación te mostró quién más estaba en el trabajo. Dijo, Nalis casi siempre llegaba aquí antes que tú, pero parecía ser que había llegado tarde el día de hoy. Decirle a Nalis, bueno, molestar a Tal, a Nalis sobre llegar tarde o no mandarle mensaje. Nada, vamos a molestarlo. Eh, ¿llegas tarde? ¿Quién es el, el, ah, Inari? Bueno, sí, el que se porta mal ahora. Ay, me gustó mucho este. Pueden hacer los stickers de WhatsApp, se dan cuenta. Eh, voy en camino ahora mismo. Ay, hola. Eh, la puerta se abrió. Tan pronto como miraste arriba, lograste mirar a Nalis enfrente de ti, agarrando una taza en cada mano. Eh, apuesto a que te arrepientes de molestarme ahora. Te traje una bebida, café, tu favorita. Oh, muchas gracias, lo aprecio. Nalis te dio una de las tazas y tomaste un sorbo. Bueno, debería volver al trabajo. No te quedes, bueno, no trabajes demasiado duro aquí. Nalis te dio un, bueno, se despidió amistosamente y luego volvió a lo más profundo del apartamento. Bueno, digo, del edificio. Oh, olvidé preguntarle a Nalis sobre, eh, cómo estuvo la plática con Tremu el día de ayer. Oh. Nalis no lo mencionó, quizá no fue algo demasiado grande. Yo digo que sí, eh. Es que, a ver, el trabajo se ve bastante peligroso. Y luego con esos asesinos... Ay, ay, hola. Hola, ¿cómo estás, guapa? La puerta de enfrente se abre y Tremu entra. Como siempre, ella llega tarde y no aparece siquiera notarte mientras camina hacia el laboratorio. Ah. Ey, Tremu. Eh, llamas gentilmente su nombre. Ella pausa mirando alrededor hasta que finalmente te nota. Ay, guapa. Eh, ¿todo fue bien con Nalis anoche? Tremu mueve su cabeza confundida y solo te mira. Ella parece ser que no tiene idea de lo que estás hablando. Ah, chinga. La noche pasada le pediste a Nalis que se quedara hasta tarde contigo después del trabajo. Para hablar sobre el cuerpo de ayer en la mañana, ¿recuerdas? Mmm... Ella hace un sonido, manteniendo su... Ah, bueno, sosteniendo su nariz por varios segundos. Entonces mueve su cabeza. Nope, no vi a Nalis después del trabajo. Pensé que se fue a casa con... Oh, mierda. Eh, frunces el ceño sintiéndote confundido. Pero Tremu normalmente tiene una memoria decente, incluso cuando está cansada. Y sin ninguna otra palabra, Tremu se voltea y camina hacia otro lado del apartamento. Joder, y esta vez no hubo sonrojo ni nada. Supongo que cualquier cosa que haya pasado la noche pasada se mantiene como un misterio. Joder. ¿Deberías trabajar un poco ahora? Trabajando. Eh, después de trabajar varias horas, sus... Bueno, eh, vos tezaste y te estiraste. Es casi hora de mi almuerzo. Eh, no empaqué el almuerzo esta mañana. Me pregunto dónde debería ir. Revisaré mi teléfono primero. Eh, tú desbloqueaste tu teléfono y viste que había un montón de mensajes nuevos de Tammu. Santa madre de Dios bendito, no debemos haberle dado una mierda. Antes de que puedas comenzar a leerlos, escuchas pasos. Miraste arriba para encontrarte a Nalis caminando fuera del laboratorio. Él la sintió en tu dirección, pero no dijo absolutamente nada. No tenía ningún equipo con él. Mmm, ¿acaso Nalis también va a ir a comer? Eh, ¿revisar los mensajes de Tammu o hablar con Nalis? Es que me gustaría revisar los mensajes, pero... Nah, voy a hablar con Nalis, chingue su madre, Tammu. Eh, pusiste tu teléfono abajo, ignorando sus mensajes. Ey Nalis, ¿vas a ir a comer? Sí. Eh, parecía distraído, pero de manera muy extraña. Eh, ¿te molesta si me uno a ti? Eh, Nalis frunció el ceño. Se miraba casi decepcionado. Entonces rápidamente ocultó su expresión, pero te dejó sintiéndote confundido. ¿Qué está pasando con todo mundo aquí? ¿Acaso quería que lo ignorara? Seguro, no me molesta. Solo voy a agarrar unos snacks de la máquina de expendedora. Ay, qué rico. Ay, me dio un montón de hambre. Ah, ¿qué dice? Staff... Ah, bueno, eh... Junta del staff el lunes a las 6 a.m., Dr. Willani. Eh, ¿podemos traer comida? Pregunta Nalis. No escribas en los posters, Dr. William. Ok, lo siento. ¿Puedo traer una sábana también? Tremo. Trabajar con ellos ha de ser de lo mejor, eh. Tú y Nalis caminaron a la sala de descanso. Él caminó hacia las máquinas expendedoras. Algo sobre su comportamiento se sentía extraño. Se sentía un poco más, eh... Wintrau, no sé qué sería, pero sí se sentía extraño. Ey, Oliver, ¿sabes? Las palabras de Nalis fueron cortadas cuando sonó tu teléfono. Lo sacaste. Nalis caminó hacia ti y miró sobre tu hombro a tu teléfono, revisando quién estaba llamando. Tremo, ¿qué es lo que quiere? No estoy seguro. Aceptaste la llamada, manteniendo tu teléfono en tu oreja. Eh, ¿dónde... Where do we... Ah, ¿dónde mantenemos los reportes de autopsia que ya no necesitamos? Ja. Eh, ¿por qué necesitas los viejos reportes de autopsia? No lo sé. Eh, algo sobre Bere... Ah, ¿algo sobre Bere is here? Eh, ¿algo qué están preguntando? Ah, alguien de Bere está preguntando sobre eso. ¿Quién es Bere? Mmm, eh, de Bere... Ah, bueno, sí, eh, los que buscan eticidad, bla, 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 así. Ah, no, 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 no acompaña ahí. Eh, ey, ¿qué? ¿Por qué están aquí? Tremo no te contesta, pero puede saber que está... Bueno, medio puedes escuchar una conversación que está teniendo con alguien más. Podría ser un problema. Verdaderamente no haces mi trabajo fácil. ¿Puedes escuchar el re... No puedes escuchar el resto de lo que están hablando. Suena como que... Eh, caminaron lejos del teléfono. Sintiéndote ansioso, te volteas con Nalis. Él simplemente te está observando. Alguien de Bere está aquí. Sí, eh, les tomó bastante tiempo. Oh, ¿sabías que venían? Seguro, he escuchado algunos rumores sobre que nuestro laboratorio está haciendo experimentos poco éticos e inhumanos, ¿verdad? Bueno, lo has escuchado. Bere simplemente no lo va a ignorar. Rumores. No, no sabía eso. Algunos de ellos son bastante divertidos. Incluso nos culpan por un par... Un par... Una pareja que se extravió. Debería preocuparme. Espera, ¿por qué? Nalis levanta los hombros. Solo me alegra que Bere se haya mostrado con su... Solo me alegra que Bere se haya mostrado para hacer su pequeña investigación para que podamos actuar todos virtuosos con ellos. Y entonces volver a nuestro... Ah, sí, a nuestro trabajo usual. ¿Trabajo usual? Oh, es verdad. A veces olvido que se supone que debemos mantenerte en la oscuridad. Verdaderamente no sabes nada, ¿verdad? ¿Deja de recordármelo? Supongo que tengo que practicar mi... Mi... Actuación con Bere... Contigo. Joder. Nalis se acerca a ti, poniendo una mano en tu hombro. Siempre te sentiste cómodo y a salvo con Nalis, pero en esta situación hace que tu estómago se haga un nudo. No te preocupes al respecto, ¿ok? Eh, solo vamos a hacer cosas éticas, legales y humanas aquí. Nalis. ¿Por qué estás actuando de esta manera? Eh, no te sientes como tú. Eh, no te sientes como tú. En serio, quizá no me conoces tanto como piensas. Vamos a contestarle los mensajes a... ¿Cómo se llamaba el otro güey? Eh, no sabes qué decir. Solo miras a tu mejor amigo, tratando de comprender todo. Nalis suspira y da un paso hacia atrás. Solo asegúrate de no decirle a Bere sobre... Esto. Ellos no cre... No que... Ellos no van a creer que todo mundo está involucrado, excepto una sola persona, quien es todo inocente y no entiende nada. Joder, o sea, soy el pendejo de aquí. Mmm, te van a mantener... Bueno, sí, vas a ser culpable si descubren algo. Ah. ¿Estás en serio? Mantén esta conversación entre nosotros, ¿ok? O incluso mejor, pretende que nunca ocurrió. ¿Cómo se supone que voy a pretender que no ocurrió? Con todo lo que está simple... Eh, pretende que no... ¿Pretender que no ocurrió? Nalis sonríe inocentemente y camina hacia las máquinas expendedoras. Voy a terminar mi lunch, pero puede que quieras ir a revisar a Tremo. Ok. Si en día te enfermo, pero como si no hubiera nada más que puedas hacer aquí, te volteas y caminas lejos de la habitación de descanso. Ok, qué sospechoso. Te apresuras a tu... Eh, bueno, sí, te apresuras a tu... Ah, bueno, a tu zona de trabajo, pero no ves a nadie. ¿Hola? ¿Tremo? Mmm, Oliver. Puedes escuchar la voz de Tremo llegando desde lo más profundo del laboratorio y un minuto después camina contigo. Hola. Hola, Tremo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Los agentes deberes siguen aquí? No, ya se fueron. Oh. ¿Y por qué estaban aquí? ¿El laboratorio está bajo investigación? Lo estaré, pero no es oficial todavía. Eh, Tremo suena completamente... Sí, que no le importa nada. ¿No estás preocupada? Preocupada, esto es bastante grande, ¿no es así? Mmm. Tremo duda un poco, suena como que está... Eh, hay algo que quiere decirte, pero decide no hacerlo. Ah, no hay necesidad de preocuparte. Alguien más podría explicarlo mejor de que yo, pero estará bien. Nadie me ha dicho nada. Tremo se voltea para irse, pero se pausa y su... Bueno, sí, te mira. No te preocupes, Oliver, lo estás haciendo bien. Eh, la ciudad necesita nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio te necesita. Todo estará bien. Tremo entonces se voltea y camina de nuevo al laboratorio sin esperar a tu respuesta. Tremo no es el tipo que dice algo como eso a no ser que verdaderamente lo diga en serio. Así que te hace sentir un poco mejor. El sentimiento de preocupación no te deja de todas maneras. Suspiras y te sientas en tu escritorio. Antes de tener mucho más tiempo para arreglar tus pensamientos, tu teléfono suena con un nuevo mensaje. ¡Basta! El doctor William ha añadido a Taumu al grupo. ¡Taumu, nuestro vecino! ¿Ah, chinga, por qué? ¿Quién es él? Nadie me dijo que habían contratado a alguien más. No es una nueva contratación. Taumu es de la compañía de finanzas que le da dinero... Bueno, sí, nos da dinero para continuar con nuestra búsqueda. Ok, ¿y por qué lo añadiste a nuestro chat de compañeros del trabajo? ¡Tremu dejó el grupo! Doctor William volvió a añadir a Tremu. ¡Tremu, quédate! ¡Hola! ¡Ay, yo no quiero hablar más con Taumu! Como pudieron haber escuchado, hubo algunos rumores en cuanto a nuestra investigación. El CEO de las finanzas Orca decidió mandar a uno de sus empleados para monitorear cómo estamos usando su dinero. Gracias por la bienvenida tan cálida. El primer día de Taumu con nosotros será el lunes de la próxima semana. Él va a necesitar estar al pendiente de cualquier cambio en nuestro horario. La mayoría del trabajo que hacemos es confidencial. Él no va a ser capaz de ver demasiado. Soy consciente. A Taumu no se le dará acceso al laboratorio. Tendré a Taumu siguiendo a Oliver para que él pueda explicarle cómo usamos el dinero de Orca. ¿Por qué yo? Así que Taumu no nos molestará. Ah, chinga, ¿quién es Johnson? Ok. Tremu dejó el grupo. Ya quiero trabajar contigo, Oliver. Yo no. No sabía que Taumu trabaja para las finanzas Orca. Supongo que trabajaremos juntos pronto. Pones tu teléfono abajo y decides concentrarte. Tu trabajo es interrumpido unas cuantas horas después. Contestando correos y arreglando... Ah, más bien, bueno, trabajas sin interrupciones, ¿no? ¿Te diviertes ahí? Joder, yo contigo ya no quiero hablar. Me das miedo. Nalis llega por tu escritorio con una sonrisa. Ok, igual aquí ya lo voy a dejar porque llevamos un buen rato. Y pues eso, yo llevo más por lo que se me borró. Aunque fueron como cinco minutos, pero igual se siente mucho. Así que bueno, igual aquí lo vamos a dejar. Está interesante el juego. Creo que uso una temática que no había visto mucho en estos juegos de Yandere. Pero me está agradando bastante. Y pues eso, espero que ustedes también. Voy a dejar en la descripción mi ich.io. Donde pueden encontrar todos los juegos que ya he jugado. Y los que planeo jugar en un futuro. Por si quieren revisarlos. Y creo que eso sería todo. Espero tengan un bonito... Ah, bueno, también dejo mis redes sociales. Dejo también por si gustan apoyar el canal. Pueden hacerse miembros. Pueden dejar un super like. O pueden donarme en el Ko-Fi. Y ahora sí, creo que sería todo. Espero que tengan un bonito día, tarde o noche. De pena cuando estén viendo este video. Y nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias!